Os voy explicando el siguiente ejercicio. Estamos en la pelota, la raqueta, por favor. Sé que tenéis un deseo diferenciado con botar la pelota. ¿Todos habéis visto Harry Potter? ¡Sí! Os acordáis del equipo que era, ¿no? ¿Del rojo o el azul? Sí, sí. Vamos a hacer un partido de cuyo. El Insigny. Pero... Es difícil encontrarlo. ¡Cojame el palo! ¡Sí! Más fácil, para que no peleéis. ¡Vamos! 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 Vale. Os lo explico. Va a haber una zona donde van a estar la canasta. Habrá una canasta de concepto. En ella hay que meter la pelota de bolígrafo. Que se llama... ¡Luis! ¡No! ¡Hola! La pelota grande va a ser la pelota. Y luego habrá diferentes tipos de sniz dorada. Que habrá que meterlas dentro de cono. Los cono estarán situados más lejos. Y al revés. Estará la bola amarilla. La hendidora amarilla. Que valdrá tres puntos. La naranja que valdrá cinco. Y la azul que valdrá siete. ¿Vale? ¿Vale? Para marcar hay que lanzar. O con... Desde distancia, claro. Si para alguna zona de lanzamiento. Caio costero. Y tiene que hacerse tres o cuatro pases antes de lanzar. Si no, no vale. Y para que sea más... 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 Más parecido. Vamos a ver. ¿Cómo suena? ¿Vale? Sí. Sí. Para meter el balón hay que interceptar. O sea, antes de meter ahí. Tiene que hacer pases para llegar a los y los otros. Como mucho. Tengo tres pasos. ¿Puedo moverme? Dos o tres pasos. Y la azul. Y paso. ¿Vale? No puedo hacer carrera con el balón en la mano. Equipo azul y equipo rojo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Es irán! ¡Bien! ¡Eh! Para luchar, el equipo rojo a partir de palina que está aquí y aquí, a Internet con los cuatro pasos ¡Vale! ¡Vale! ¡Des puntos! La ganada 5 puntos La azul 7 puntos Las pelotas que lo he dicho antes Se recuperan por el aire Lo hago un pase Este es esta Y el contratango Este es el caso Va a cambiar el papel ¿Uno más? Si pelotas lo que queráis Hola, no meванimas No, no, no Laboratorio Resuelo Y la que te da ¡Muleno! Es el marco Se lo va a buscar Y es el marco Es el marco Y es el marco El marco ¡Vale! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ey! ¡Ya! ¡OO! ¡Ey! 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 Así como lo siguiendo el peor. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!